Por cada luz, hay una oscuridad. La nada, la muerte, donde las oraciones abundaban aquella vez, esperando a ser escuchadas. Tío, ya dejé esa vida. Era horrible, gritante. Lo que pasa aquí, pasa en todas partes. Las convergencias se están abriendo por sí mismas, y las criaturas vienen acá a invadir nuestro mundo. Solo somos tú y yo, luchando contra este nuevo mundo. No puedo hacer esto solo. ¡Aaah! 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 Miles y miles de personas se convirtieron en las características en agencias de ellos. ¡Aaah! 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 Debiste quedarte con tu vida absurda y aburrida. Entonces, ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Hora de la cacería. ¡Aaah! ¡Aaah! Este trabajo es todo lo que tengo. Me alegro que puedas formar parte. ¡Aaah! 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 Necesitamos estar unidos para próximas casas. Entonces, ¿eres una especie de superhéroe o algo así? ¡Suscríbete al canal!